Un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Vamos ganador a esta hora y es el número 6571 del signo Géminis. Verifiquemos el número ganador y es el número 6571, signo Géminis. Número ganador, 6571, signo Géminis. Delegado de Colo Juegos, ¿es correcto el resultado? Correcto. Gracias y los invitamos a verificar nuestros resultados en la página web. Feliz tarde.